Doctora, ¿qué recomendación podríamos dar a propósito de las bajas temperaturas, la humedad que ya está en el ambiente? Pensar que todavía no hemos llegado ni al invierno, y por lo tanto tenemos que aprender, primero que nada, vestirnos en capas. Esto al... Como Superman. De aquí, no, no, en capas desde la primera, luego una capa de vestir, luego una capa de abrigo. Claro, que tú puedas ir dentro de tu casa o cuando sales, sacando y poniendo ciertas capas de ropa. Que sean respirables, que sean calentitas, que uno no se enfríe. Uno aprende tanto con Iván, aquí yo, escuchándolo, cuánto es lo que va a llover y todo. Tenemos que recordar que hace un año atrás estábamos hablando de sequía, que es una cosa terrible. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es recibir con alegría estas noticias de lluvia, pero bien preparados y también preparados en las casas. O sea, si yo no hubiera recibido el mensaje de mi vecino, no sabía que tenía la teja corría. Entonces, la recomendación es no subirse a los tejados cuando está lloviendo, sino que preventivamente antes para evitar los traumas. Mitos y verdades, ayúdame tú, querido Eduardo. Por ejemplo, cosas que no se deben hacer. Secar la ropa dentro de la casa como está lloviendo y uno mete en la diánsula. De alguna manera, una casa húmeda es una casa enferma, una casa llena de hongos que, aunque no los veas, están ahí y producen enfermedad respiratoria. He escuchado que gente dice que no es buena idea usar, por ejemplo, los calzoncillos largos o estas primeras capas térmicas, porque después los golpes de cambio de temperatura podrían afectar. No, para nada, al contrario, ese es mito. Tenemos que usar primeras y segundas capas. Voy a mostrar el tiro. Yo tengo una capa aquí abajo, sobre eso la de vestir y sobre eso el abrigo que tenemos que usar. También, segunda capa. Mira, aquí estamos mostrando las fresas. No, yo ando cielo, lloro. No, pero no. Es que para esto me resulta incómodo, pero en el día ando con la primera capa. Bueno, otra cosa. Esa es. Las hojitas de eucaliptus que le ponen a la estufa y todo eso, vituperio. Peligro inminente de quemadura en los niños. Por favor, nadie ponga sobre una estufa un tarrito, una latita con agua hirviendo y eucaliptus, porque va a pasar un animal, va a pasar una mascota, va a pasar un niño, se va a quemar. Y desde hace años que nosotros tenemos una disminución significativa de los niños quemados, que es una cosa terrible, justamente porque hemos hecho esa advertencia y no lo haga, primero, porque no le sirve, segundo, porque es muy peligroso. Doctora, y al dar descalzo, las niñas siempre andan apioperadas. ¿Tiene alguna incidencia en que uno se pueda resfriar? Más que estar descalzo, que tiene que ver con el cambio de temperatura, y ahí hay que ver descalzo sobre qué superficie andas, porque yo no sé si hay algún niño que salga descalzo a la vereda. Los hay. Sí hay. Los hay. Sí hay, pero le podría dar hasta nombres. Ojalá, claro, ojalá que eso no sea así, que en este país no haya niños sin zapatos en el invierno. No, pero como un morado me refiero. No, claro, pero si sus hijos bajan de la cama descalzos, no es exactamente ese el mecanismo de producción de resfrío, es el intercambio de gotas de salida cargada con virus, que es otra cosa distinta. Doctora, a propósito de las precipitaciones, ¿por qué es tan importante secarse el pelo lo antes posible? Porque ese cambio de temperatura, aquí existe una cosa que se llama la regla de los nueves. El 9% de la superficie corporal está en la cabeza, 9% en el tórex, 9% en las extremidades, y por lo tanto es una alta exposición en área de superficie de cambios de temperatura. Así es que es mejor salir con el pelo seco. Y en ese caso, secarse con el secador, evidentemente, en el baño que está en el dormitorio, por ejemplo, ¿es una buena recomendación o usted recomienda hacerlo a puertas cerradas en otro lado? Por la humedad, estoy pensando. No, no, esa no, no, alcanza a ser una de humedad significativa. Si la humedad peligrosa es la humedad que tú intentas secar en un secador de ropa, una gran cantidad de ropa húmeda que genera mucho vapor y que se eleva y se pone en el entretecho. ¿Es para poner el cubrador en el límite, por ejemplo, cuando está la estufa, eso no? Sí, eso no, no. Bueno, ahí leía que una persona decía si los guantes sin dedo, es decir, aquellos que quedan con los dedos al aire, ¿sirven de algo o no? Sirven a la mitad, porque en el fondo lo que tú tienes que hacer es proteger el intercambio de temperatura con el medio. Entonces los guantes tal vez te sirven para manejar, para mantener el control o controlar algún instrumento. Para el celular a veces. Para el celular a veces, pero si vas a abrir la reja y vas a tomar las superficies del metro con tus dedos desnudos, digamos, eso baja la temperatura de todas maneras, que hay que tratar de conservar, por supuesto. Mi abuelita que en paz descanse siempre decía, simoncito abríguese los pies porque por ahí entra el frío. Es verdad eso, ¿no? Pero claro, por cualquiera de las partes del cuerpo que estés expuesto. Y nuestros pies son el contacto con el medio, con la tierra. ¿Qué es lo que tú tocas cuando vas caminando? Es el frío de la vereda. Entonces, ojalá que sean calcetines adecuados. Nuestra recomendación siempre es usar una talla de zapatos holgada que te permita un calcetín grueso, rico, que te permita mantener el calor. Doctora, coincidimos que es una mañana fría. Don Iván así lo señalaba. Pero a veces los papás como que sobrevestimos a nuestro hijo. Ah, verdad. ¿Ha visto a esos niños que andan así? Sí, por supuesto. A ver, no se pueden mover. Claro, y no están muy contentos los niños con eso. Claro, pero aquí hay que aprender a vestirse. Yo recuerdo haber estado en Toronto a 23 grados bajo cero y los niños iban al colegio y los niños chicos salían de la manito a hacer la pasada sin ningún problema. Pero es que es una cosa que también es de cultura y de la forma en que tú los abrigas. No salga a la nieve con ropa que no sea impermeable. No vaya al agua si es que va sin paraguas y con una ropa que absorba la humedad. O sea, hay que aprender a vestirse de acuerdo a la región en donde uno está. ¿Le puedo agregar un dato? Por supuesto. A lo que usted decía de Canadá, existe el concepto de la siesta nórdica. En los países nórdicos. ¿Siesta nórdica? Siesta nórdica. Por ejemplo, los papás van con los niños a un café y sacan el coche y los dejan durmiendo a la intemperie. Es una práctica muy habitual que los va preparando a los pequeños que están evidentemente súper amigados. Claro, con una sola diferencia, querido Simón. En Chile pasamos frío porque las instituciones no tienen calefacción central. Entonces es bien distinto cuando tú estás permanentemente helado o cuando llueve con frío. Yo parecía a la Carmela del Campo la primera vez que fui a Brasil, la primera vez en mi vida, y caía lluvia y era tibia. Y yo con la ropa puesta así, igual que la Carmela del Campo, disfrutando de una lluvia tibia. Entonces hay que saber vestirse de acuerdo a la región en que uno vive. Estaba leyendo esta mañana que han dicho las autoridades que hay un leve descenso en el virus de influenza, pero hay una preocupación, sobre todo los menores, por el aumento del virus incisial. El virus incisial es un virus que está en nuestro ecosistema, que va a vivir siempre aquí. Y la predominancia de uno u otro va cambiando según la semana epidemiológica. Y esto tiene que ver con la cantidad de susceptibles que hay. Y gracias a Dios, al cielo y a la ciencia y a las autoridades que tomaron una buena decisión, hoy día se cuenta con un anticuerpo monoclonal para los recién nacidos y para aquellos que nacieron desde el primero de octubre en adelante, para evitar la forma grave de virus incisial. Esto es súper importante, Eduardo, y te agradezco mucho la pregunta, porque resulta que tenemos hoy día la conciencia de que al año de vida el 80% de los niños ya han tomado contacto con el virus incisial. Por lo tanto, no es una sorpresa que vaya al año de vida. Sí, claro, y a los dos años de vida prácticamente el 100%. Aquí lo importante es entender que lo que no nos puede dar es la enfermedad severa por el virus incisial. Es imposible tratar de evitar las infecciones, pero sí es muy posible evitar que te dé la forma grave de las infecciones si tienen por una parte vacuna y por otra parte, como dijo Simón, y que me encantó siempre, lo repito, los soldados, el anticuerpo monoclonal, para defenderse del virus incisial. ¿Cuál es el rango de edad del virus incisial? Uno o dos años, la primoinfección, pero mi paciente de más edad con virus incisial han sido octogenarios. O sea, el virus incisial puede afectar al ser humano a cualquier edad. La gravedad que tiene es que como produce predominantemente una bronquiolitis, o sea, la inflamación del bronquio lo más chiquitito, y no está todavía desarrollado bajo los 3, 6 meses, entonces esa bronquiolitis produce insuficiencia respiratoria. Nos comienzan a llegar las primeras consultas para la doctora Herrera. Saquen el jugo a esta tremenda profesional que tenemos acá en las pantallas de TVN. La primera pregunta dice, doctora, una consulta, ¿por qué después de vacunarme contra la influenza todas las noches transpiro mucho? ¿Qué debo cambiarme? ¿El pijama incluso hasta dos veces por noche? Lleva una semana así. Saludos desde Temuco. Una fiel televidente, Cristina Opas. Querida Cristina, eso significa que su sistema inmune está floreciendo, está dando el resultado que la inmunización quiere, porque la vacuna, y en general todas las vacunas, lo que hacen es poner una partícula o una parte del genoma del virus o de la bacteria dentro de tu organismo para que el sistema inmune lo reconozca como ajeno y produzca los anticuerpos y genere esa memoria inmunológica. ¿Qué significa eso en la práctica? La inflamación, y la inflamación se expresa como aumento de la temperatura, sudoración, sensación como un poco de fatiga, breve, mucho más breve que si le diera a uno la enfermedad.